de propiedad en el Estado, siendo que en los municipios de Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto se entregaron únicamente 11 y 27 y en José María Morelos ninguno. ¿Podría decirnos a qué se debe esto? Gracias, diputado presidente. Bueno, sí, desde luego que, por ejemplo, que Felipe Carrillo Puerto se puedan considerar pocos, pero ya en el global llevamos, déjame decirle cuántos, Carrillo Puerto 108 y se han entregado solo 27. Carrillo Puerto ha sido muy complicado, históricamente nunca se había entregado un título, entonces 27 comparados con mil que hay en Benito Juárez, pues es una diferencia muy notable. Pero la verdad es que nunca se habían entregado allá y con los 100 que se llevan al día de hoy, realmente pues ha sido un logro importante. ¿Qué pasa? Los títulos que nosotros entregamos son, corresponden solo a los predios que comercializó el gobierno del Estado como tal. Entonces, en ciertas áreas no hubo predios comercializados en ciertas zonas, José María Morelos, por ejemplo, no hay predios que hayan sido comercializados por el gobierno del Estado y por lo tanto, pues no hay una entrega de títulos allá. Y en Felipe Carrillo Puerto estábamos detenidos en el resto de predios por temas de certidumbre administrativa. Al día de hoy, afortunadamente, en Felipe Carrillo Puerto ya contamos con la autorización de la subdivisión y ya está en registro público, son alrededor de tres, cuatro fraccionamientos completos para poder empezar, no a titular, sí a contratar, puesto que no se han contratado y una vez que queden liquidados se podrá titular. Esta contratación deberá hacerse a través de AGEPRO, pero en lo que respecta a nosotros ya cumplimos ahí la tarea de tenerlos en registro público. En cuanto salgan, se trasladan a AGEPRO y AGEPRO procederá a la comercialización de los mismos. Y Benito Juárez es la mayoría porque efectivamente en Benito Juárez es donde ha habido una mayor comercialización de predios por la Secretaría en tiempos anteriores, en tiempos pasados, o por el Infovir, o el VICRO, lo que fue en aquel entonces. Entonces, por ello que el volumen mayor está en Benito Juárez, independientemente también que la población, el núcleo poblacional, pues es más elevado. Gracias, señor Secretario. Entonces, la mayoría de títulos que se han entregado ha sido en Benito Juárez. Tenemos los datos concretos de 27 títulos en Carrillo y 11 nada más en Isla. José María Morelos, ninguno. Nosotros pediríamos que se trabajara en el tema porque los municipios que tienen menos recursos y donde la gente está sufriendo más los temas como la pandemia son los que menos tienen acceso a este tipo de títulos de propiedad. Paso a mi siguiente pregunta. Nos gustaría saber, en el desarrollo urbano y la integración de los planes de desarrollo urbano, qué postura tomó su Secretaría ante la ausencia de planes de desarrollo por parte de los municipios como Lázaro Cárdenas, Tulum, Carrillo Puerto, José María Morelos, entre otros, y qué acciones pudiera realizar para motivar que dichos municipios que se están renovando puedan cumplir con su PDU. Gracias, diputado. Estamos trabajando con ellos, invitando a que esto se dé. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas tiene el interés. Nosotros estuvimos empujando prácticamente dos administraciones en Lázaro Cárdenas para que esto se llevara a cabo. Se avanzó, inclusive. Creo que hay un instrumento que está a un 80, 70 por ciento de que se termine. Y el nuevo ayuntamiento ya se acercó con nosotros para que podamos impulsar dicho instrumento. Es decir, yo creo que hay buena disponibilidad para ello. Felipe Carrillo Puerto, como comentamos, ya publicó el programa municipal, ya publicó un esquema simplificado. Entonces, sí estamos tratando de que esto se avance. José María Morelos igual. Bacalada está también a un porcentaje ya muy elevado, 80, 90 por ciento de conclusión. En fin, yo creo que sí seguiremos impulsando. Los nuevos ayuntamientos, algunos de ellos con los cuales ya hemos tenido la oportunidad de platicar, han mostrado esa disposición, particularmente Irla Mujeres, Solidaridad. Hablamos ya con Otompe Blanco también. En fin, hay esa voluntad. Cozumel prácticamente concluyó con su planeación. Cozumel ya tiene el plan municipal y el plan del PDU del Centro de Población. Entonces, sí hemos llevado varios temas a buen término. Puerto Morelos lo revisaremos como nos solicita el diputado. Gracias, secretario. Así es, porque en el informe que rinde el contador público, Carlos Manuel Joaquín González, como gobernador se habla de la integración de los planes de desarrollo de los municipios, como lo es el caso de Puerto Morelos. Sin embargo, dicho plan de desarrollo fue desconocido por la Semarnat, debido a que contempla áreas de manglares, fideicomisos con flora y fauna. Y esta legislatura aprobó dos exhortos al municipio para que realizaran las adecuaciones correspondientes. Correcto. Procedemos a esa revisión que me comprometí y la próxima semana tendremos resultados. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario.